¿Qué onda carnal? ¿Cómo te llamas? Dilan Fernando Rivera Pachicano Oye, Dilan Fernando Rivera Pachicano ¿Te vas a ganar un premio si nos enseñas tu mejor talento, va? Mover las orejas ¿Mover las orejas? A ver, mueve las orejas La otra, la otra, a ver si es cierto Ah, mira ¡Sí, la nueva! Eres un mago, Harry Ahora sí me apantalló, felicidades ¿Qué intento, señor, mover las orejas, decir? Pues, desde chiquito lo hago Y no me estoy presumiendo Y me estoy diciendo aquí, yo vendo Te vas a ganar un premio si nos enseñas tu mejor talento, va? ¿Cuál es tu mejor talento? Bailar ¿Bailar? Órale ¿Cuál sabes bailar? La que sea La que sea, a ver, báilala, a ver Tú échale No, cita de rino ¡Veja! Ese paso, ¿quién te lo enseñó? Mi mamá A ver, ¿cómo le hace tu mamá? ¿Cómo le hace tu mamá? La cita, aquí está su premio Felicidades ¿Qué vas a hacer con tu premio? Guardarlo ¿Cómo se llaman? Él se llama Carlos y yo Diego Les vamos a dar un premio si nos muestran su mejor talento ¿Cuál es su mejor talento? Llave ¿Una llave? Vámonos En esta esquina Y en esta otra Charán Dos de tres caídas Sin límite de tiempo Bájala 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 Otros llenó en raza A cada uno Ya reveló la identidad Se acaloró Y se quitó la máscara, locos ¿Y qué van a hacer con su premio? No creas que termina, güey No creas que termina todo esto Apenas comienza Raza, estuvo buenísima esa lucha de máscara contra cabellera Continuamos con este videazo, locos Lo único que tienes que hacer es demostrarme tu mejor talento ¿Qué me vas a demostrar de talento? Saltar A ver, échale Bájala, bájala, bájala Bájala, bájala Bájala, bájala Muy bien Ya se va a sorprender de su premio porque te la mejor Oye, ¿qué vas a hacer con tu premio? Comprarme aquí algo ¿Cuál es tu mejor talento? Cantar ¿Cantar? ¿Cuál te sabes? La de Santa Fe Clan ¿La de Santa Fe Clan? A ver, échale Fumando mota Se relaja En tema rumbo Más me relajo ¡Eso! Te pasamos su premio, Razona Por esa rola ¿Qué vas a hacer con tu premio? Te conformo ¿Cuál es tu mejor talento? Hacer malabares ¿Malabares? Pero no tengo bolos o pelotas ¿La puedo hacer con una mano o con las dos? Con una mano primero Hora de hacer lo que siempre hago mejor Échale, échale ¡Ájala! ¡Despedido! Ahorita se descontó una viejita pero no hay bronca Si me demuestras tu mejor talento Te ganas un premio ¿Qué es lo que sabes hacer? Multiplicaciones ¡Multiplicaciones! ¡Ájala! 8 por 2 8 por 2 8 por 2 16 ¡Ájala! 5 por 5 5 por 5 25 ¡Ah! No, esa ya la trae bien manejada, Racilla A ver ¿Mil por mil? 2 mil Te vas a ganar un premio Si nos enseñas cuál es tu mejor talento, ¿va? ¿Cuál es tu mejor talento? ¡Mover los ojos! ¡Ájala! ¿Mover los ojos? A ver, muévelos acá para la cámara A ver, otro movimiento acá de ojos Eso Este sí nos la aplicó, Raza Ahí está, hace 50 dólares ¡Ve, felicidades! ¿Qué vas a hacer con tu premio? Gastarme en la tienda Mira, Santiago Te vas a ganar un premio Si nos enseñas tu mejor talento, ¿va? ¿Vas a cantar una rola? Échale, a ver Un porte muy exuberante Y al estilo de antes Y en la moquina abre Y un Rolex con diamantes Las llantas quemando Y sirenas sonando Y por la ventanita el humo va tirando Suenan corridones Rujen los motores El respaldo que carecer de los señores Con un cigarrito a gusto se pone Y siempre listo para tener a sus misiones Y poros corridos Tumbados viejones ¡Papá, pisaste al perro! Ah, perdón, hombre Mazona, ahí está su premio Se la rifó Ven, cargando a su casa ¿Qué vas a hacer con tu premio? A comprar una máscara Hola, amigo A ver, a ver, a ver Espera, espera, espera Chale, ya la cagué, ¿verdad? Oye, César ¿Te quieres ganar un premio? Lo único que tienes que hacer Es mostrarnos tu mejor talento De pararme de manos Pararte de manos Échale Una, dos Vámonos Bájala Vámonos Recio Eso, loco ¿Qué te vas a comprar con tu cincuentón? ¿Qué te vas a...? Acá está tu papá ¿Qué te vas a comprar? Pues un dulce ¿Ya estás listo para las luchas? ¿A quién vienes a apoyar? A los rudos A los rudos Arriba, los rudos Arriba, los rudos Te vas a ganar un premio Si nos enseñas tu mejor talento, ¿va? Me enseñé una canción De los mejores youtubers A ver, ¿cuál es? Los ADN ¡Cállese! ¡Cállese! ¡No ese verbero! ¡La, la, 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 la! ¡Eso! ¡Se la arribó! Dale ahí su premio ¿Qué vas a hacer con tu premio, carnal? Unos papillitos para disfrutar la lucha Si me demuestras tu mejor talento Te vas a ganar un premiesazo Un chiste ¿Un chiste? Ajá, la de bueno para los chistes Ánimo, ánimo A ver, échatelo A ver, ¿por qué las focas del circo miran para el techo? ¿Por qué? Porque ahí arriba están los focos ¿Qué le dicen dos vallas a un hombre? ¿Qué le dicen? Vaya, hombre, vaya Lo único que tienes que hacer Es demostrarme tu mejor talento Y te vas a ganar un premio Cantar Cantar Ajala ¿Y cuál te sabes? No me la sé Pero yo las invento Bien Te daré 10 chelines Si puedes probar Una, dos, tres Vámonos 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 Este es de mí Yo nazco de ellos Ella me creó Y yo lo creo más Ay, Dios Lo único que tienes que hacer es demostrarme tu mejor talento Y te ganas un premio ¿Para qué eres bueno o qué? Para las sumas Pero en chistes Ah, caray ¿Mil más mil? Dos mil No, pícale la cola al bañil Mira, carnal Te vas a ganar un premio Si nos enseñas tu mejor talento ¿Cuál es tu mejor talento? Cantar la de Don Federico ¿La de Don Federico? A ver, échatela Don Federico Don Federico A su mujer La hice pecadillo Y la puso en el sartén ¿Qué? La gente que pasaba Olía, que afestaba Era la mujer De Don Federico Don Federico le dijo que no Y la bella dama Se desmayó Don Federico le dijo que sí Y la bella dama Se hizo pis ¿Qué? Se hizo pis ¿Qué? Eso La cita Le pasamos su precio ¿Qué? Su premio por ese rolón De Don Federico ¿Qué vas a hacer con tu premio? Lo voy a guardar ¿Lo vas a guardar? En Razona Les tenemos una sorpresa A todas las personas Que nos vayan a seguir A nuestra cuenta De Spotify Aquí se las dejamos Razona Y como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN La 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 la